jajaja no 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 pasa nada busque algo lleno aquí no estoy me acordé yo no sabía si era el mundo 7 o el mundo 8 y me acordé que tenía que pasar el mundo 8 así que yo me baño feo culiao y vos a donde te bañais no te bañais todos los días por parece hola Beto como estáis el tremendo Beto llegó también a trollear aconche tu madre ya empezamos con la homosexualidad ya ah ya me acordé porque jajaja jajaja el cajaro como es tan chiquillo como lo han pasado esos 18 ahí a donde fueron ya boxeamos con la cajampa jajaja no pasa nada yo me acuerdo que siempre lo pasaba así cuando tenia hasta la versión de Super Nintendo cuando lo jugaba y y siempre lo pasaba con esta wea así yo baño todos los días rechucha de tu madre a donde te baño todos los días weon no te creo jajaja jajaja youtube de guardia todos los días del 18 ah pero eso se pone que ganaste unas lucas extra para el 18 te ganaste unas lucas de más yo creo que se gana un poquito más para el 18 lo voy a hacer ya la campo ojalá que no me esterece tanto porque la última vez el directo me fue como al pico así que que tu cosa es verde chileno jajaja si este vende este vende chilita ahí el feto yo todos los días te he casado como me estoy tratando como el hoyo cuanto te he tratado como el hoyo oye me traté de eso como wea cuanto te he tratado mal cuanto te he tratado mal no te he hecho nada como dice emu... en musil loco nada no te he hecho nada ¿Cachai o no? Ocho, tu madre Ahí está Estuve trabajando para mi viejo Vendimos terremoto, michelá, vizcola Huizcola y tequilazo Me pagaron hoy Bueno Bueno, que siempre se venden Antos tragos en el 18 Así que Bueno, será para el próximo año Ojalá que no Que sean buenas fiestas Ahora viene la fiesta de La fiesta de navidad y la fiesta de año nuevo Ahí para finales de octubre Va a estar la fiesta del Ocho, tu madre Va a estar la fiesta del La fiesta del ¿Cómo será esta weá? Del Halloween, weón Que sea disfrazor El canal se va a disfrazar De articuno De articuno O Yo no sé Si trabaja en Halloween también o no Oye, si es que Isabel Otra vez me tiraron un huevo Para la casa Los culiados Me dejaron todas las ventanas manchadas Y sé que tengo que ponerle Un cartón encima Para que no me tiren más weas Es que me he tirado un huevo De la casa Los hijos de puta Cuando pillen los culiados Me estén tirando huevos Por la ventana Bueno Es que parece que estoy estudiando Con un viejo culiado Así que Está disfrazor de Chita Sarsan ¿A dónde culiado? Yo voy a disfrazar de Sé que yo Yo contaba otra gente Dijon Yo me disfrazé Me disfrazé de ¿Cómo se llama? Ah conchetumare Ah me traigo por tu culpa culiado Me había disfrazado de ¿Cómo se llama? De monje Me había disfrazado de monje Y las caras chicas Querían que yo Le hacía el rezo El rezo del día Me decía Padrecito Me puede Me puede Me puede Orar Así en la cara Los chicos tienen como 17 años Pues bueno Era cada culiado Del liceo Sí Gracias Pues se convierte en un viejo culiado Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no El cájaro se pone en el elástico nomás Y un pico Ahí tiene un disfraz Sí ¿Te imaginas el cájaro disfrazado de cájaro? De otro cájaro Se pone el puro pico nomás Y ¿Y cómo se llama esto? Y se pone una plumita azul nomás Y ahí tiene el disfraz ¿Cachai? Ahí vamos a saltar un poquito A ver Exacto Estaba corriendo De mi disfrazado Este Yo no sé Yo no creo que me disfraze Tampoco Porque yo estoy un poquito grato Ya también Así que No Bueno Yo también disfrazé De De Monji De Ay no me acuerdo Cuál es el último disfraz Que hice yo Pero Esas veces Cuando trabajaba En una tienda Eso Eso es lo que Esos tiempos Me hacía disfraz ¿Cachai? Pero ya no Ya pues ya nadie Se disfraza Ya pues Pero no me acuerdo Ah De Batman Ah sí Me acordé De Batman Me disfrazé Bueno ¿Cachai o no? Pero no puedo tanto Si fue hace tiempo Ya pues Lo único que voy a hacer Bajarle Es cerrar mi ventana Para que no me tire un huevo El hijo de puta Bueno Nada Eso voy a hacer yo Yo me quiero disfrazar De That Daver Oiga Yo soy tu padre Decía el Cajaro Yo soy tu padre El Cajaro Y dice No Seguro que De troll De trollazo De Iván Soy un trollazo Le gusta el pedazo La 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 Yo soy tu madre Es más A ver si Eso Eso Fabi truco Fabi truco Oye pues creo que podemos jugar Por Fighters Después Después del Mayor de Tere Si que termino Luego El Mayor de Tere A ver Aquí No sé Quien es el más malo El Cajaro En el Odyssey Porque andaba Pasaba perdiendo No Yo soy Yo no soy Mira yo no me considero Ni bueno ni malo Cachai Yo soy Neutro Para jugar Esta wea Cachai A ver Oye Si la grosería Es parte del string Weón Cachai Y si no hay grosería No No tendría ni un Pero esta caga De trinqueado Weón Cachai No haría ni una Caga de string Si no haría De grosería Pueón Cachai O no Cachai Tu madre Ya Vuela Hijo de puta Ahí si Ahí agarra Eso Vamos volando Con Cachai Tu madre Uuuu Oye Pasan de la época De los 90 Los gráficos De Super Mario 3 Son muy Muy bonitos Juega de un fighting Si Eso voy a hacer Voy a jugar El dragon ball Porque me Me dejaste Que jugaba El dragon ball Pues ya Malo Que me Me dejaste Que jugaba El dragon ball Ah Uuu Ahí si A ver si puedo saltar Bien acá Ahí si Ahí Ahí como saltar Ahí 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 Bosa Ahí sí Hasta poquito Ahí sí, agarra la B ¿Cómo se ha tocado esa parte? El cajaro ese Por fin, por fin la pelea Ah, sí Mira, no puedo saltar de aquí ¿Crees que mi destino me voy a fallar? Me queda poco tiempo Ahí sí Ah, ya sé, ya sé qué voy a hacer Ya me acuerdo Ah, coche de tu madre Ah, hijo de puta Ahí sí Gracias a seis personas Que me están viendo sufriendo esta parte del juego Todo culpa del cajaro Si me voy a echar la culpa aquí Todo culpa del cajaro aquí Este güero Pero ¿Por qué no puedo saltar de esta güero? Ah, yo lo quiero perder Güero, de verdad Mira, papá Que me gustó la güero Mira, el chuche Es un padre de ti Güero Ah, nivel culiao Me cagan Así, estos niveles Sáquen una bala Así Ya la saqué Ya, vos Estos niveles homosexuales Que hay hoy Gracias a las seis personitas Que me están viendo Que me están viendo Sufrir en este juego Güero Ya Este nivel culiao Tampoco no me gusta A mí El cajaro Vas para el afilado Para el afilado Voy para el afilado O ya, pues Sé que voy a hacer un reto Más adelante Ahí sí me resulta Güero Por Por cada Fablo De tomar Una Una botella De Whisky Güero Por cada Por cada seguidor Que me haga Un seguidor nuevo Voy a decir de nuevo Un traguito De whisky Güero ¿Qué te parece? Oh, la planta Conches Sumare Ahí está Ah Güera, hijo Güera, güera, güera Y eso Me encanta Cómo va a ser La grita de Mepache ¿Me pones cosas Para ser alcohólico, güero? Ah, no No soy alcohólico tampoco Pero me gusta el whisky Ja, ja, ja Mira que me pones Cosas para alcohol De mierda, güero Yo recuerdo que tomaba Una chilita Cuando los tiempos de verano Cuando hacía streamware Me tomaba una chilita Y se escuchaba la latita En el stick Hasta ahí tomando Me decían Me dicen que Me gusta la cerveza ¿Cachai o no? ¿Voy a tener una escenica? ¿Voy a tener una escenica? ¿Voy a ponerse? No, no Quiero quitar Todavía así Oh, oh, oh Ah, oh, oh Ya hice La verdad que tiene miedo Que haga el ego Cada rato Así que No No, si Aquí Aquí está el Fabi Truco Así que no voy a perder Cada rato Oh Ya, ya, ya Llegamos Si no, si ya Ah, hijo de puta Ya, ahí sí Pero ¡Ele, po! Ahí está Aquí Pero ¿Por qué no lo pide? Ahí Oye, güey No quiere Ahí sí Pero ¿Qué? Ay, Dios mío Favi Busca Animal Party ¿Esta es gratis? ¿Y es que sí es gratis? Parece que cacho Animal Party Pero No, no Cuando cacho el juego Ay, sí Lo puedo pasar Por favor Fabito Ah, ya me acordé Que hay algo aquí Salió el 23 de septiembre Ah, sí Parece que lo he visto Y parece que lo estaba jugando el rubio Y parece Sí, lo he visto Eh, encontré la salida Después de tanto tiempo Güey Y se me olvidaron Hasta conseguir la victoria Ay, 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 ay ¿Pero está para Switch también? ¿Está gratis? Ay, bueno No quiero perder la flosita aquí Eso Buena GG La pasamos, señor PC y Xbox Series Ah, sí Pues lo puedo bajar Para el Game Pass Sí No, salió 10 lucas Ah, no sé Si lo voy a comprar Mi hermano Mi hermano Quería que compre Resident Evil 4 Remake Bueno Pero no tenía plata No, estoy nada Para gastar plata Ahora sí De verdad El cajero Mira Mira Ya empezamos con los fake Güey ¿Te acuerdas con la homosexualidad? Ay, güey Pues la chucha grande Ay, tengo que usar la super alita Cuando termina aquí ¿Qué qué? Mentira ¿De cuando wonder? No sé Güey Si lo voy a comprar o no Güey Si este me Este me No saqué tanto No saqué tanto Güey Si me alcanza Va a ocupar Güey No, no No, no Ay, el Halloween Este mes Medio de octubre Va a venir Los meses de terror Así que Estén atentos Porque voy a jugar Resident Evil 4 Fatal Frame Bueno, si Dios quiere Así que Bueno, depende Del tiempo también ¿Cachai? Mi última super alita No me siguen Escaros culiados Ya, no Así ya me siguieron Ya Ya me están siguiendo Ya aquí Este es el nivel Más difícil del barco Sí Yo lo compré ¿Ya lo pagaste? Es que ahí veo Cajaro Si lo puedo comprar Porque mira Si no me resulta Mayor guante Quizás compre Mayor RPG ¿Cachai? Juegate la casa De la vecina De terroríficos Juegos Sí, chistoso Buleado Oye, ¿por qué Hace Oye Fuera del grupo ¿Por qué Hace Porque la vecina No No Mira Mira Loco No conozco A la vecina No la conozco Ni una No La vecina No la conozco Te lo juro Que no la conozco No conozco Ninguna vecina Pero Este Cajaro Me vuelve Con la vecina Duha Chichetumare ¿Cuáles del You all the Wii De noche Ah Con chichetumare Sé que yo tengo De Kalis También Es un juego De terror Pero No No me lo terminé Porque es muy peluda Me la auto regalé Mi cumpleaños Mira el pajarito Oye, ¿cuánto es tu cumpleaños? ¿Ya pasó ya o qué? ¿Cuánto es tu cumpleaños? ¿O ya pasó tu cumpleaños ya? Hola, yo llegando Y ustedes contenían con el tema de la vecina Está enfermo Hola jefe, ¿cómo estás aquí? No, se encaja No me saca de aquí Estoy en tiempo De la vecina Ni sé quién es la vecina ¿Encaja de noviembre? Ah, yo pensé que era en este mes ¿Este mes? Ah, era el aniversario del canal de Twitch Yo pensé que era el cumpleaños de este mes Pues bueno Yo 7 de octubre Ah, bueno, bueno Siéntese y ríese Que hay que ser payaso Ya, este es el último nivel del Super Mario Bros 3 Así que, deseéme suerte, cabros Ya, pero hay mucho fey aquí Así que Deseéme suerte, cabritos Yo sé, cabritos Yo te diré yo No estoy en almas El cájaro fijo que tiene El cájaro inquieto Para mí, que el cabro que está con la vecina No, pues si no tengo nada que ver Con la vecina yo Oh, esta pelu esta parte A ver, vamos hasta un poquito acá ¿De aquí qué hay? Ah, ok RL Fabián anda con la vecina ¿A qué vecina? Se lo ando con nadie Caja lo desgraciado Este la caga Vos, hay más troca Caja lo desgraciado No, pero no pasa nada No tengo nada Yo tampoco estoy solito Bueno, si hay una chiquilla Que me presenten ustedes Cabeos culiados No tengo ningún problema Estoy a disposición ¿Cachai o no? ¡No! Ya Pero esto, esto Así Fabi truco, Fabi truco Eso Ya La batalla final Conchetumare ¡Oh! ¡Bombser! ¡Oh! Poderoso ¡Bombser! Vamos a ver La manuela La manuela La conoce ¿Sí? Está al lado Está al lado Está tocando La manuela Está contacta ¿Cómo se llama? Fue Está tocando mi control Ahora Ya lo que ahora va Y yo creo Con esto ya Buena La pasamos Fabi Por ahí me enteré Que andas ganando Bitcoin ¿Acaso tiene algo que ver Con la vecina? No No tiene No estoy ganando Nada de eso No Oye Sabéis que esa hueá Del Bitcoin Los NFT Cayeron Pero de una manera En picar En el precio Oye Así que Bueno Bueno Terminamos Por fin Terminamos Super Mario 3 Por todas las Rades que he pasado Jugando con este juego Bueno A mí me encanta Este juego De verdad Porque yo lo jugué Desde chico Desde que busqué Mi Super Nintendo Allá en el sur Así que Vamos a entrar Y vemos el final De Este jueguito hermoso Que es el Mario 3 Oye Y al final El Mario 3 Es una obra de teatro ¿Sabían ustedes o no? El Mario 3 Es toda una obra de teatro Así que Vamos a fighter Ah si Vamos a fighter Porque de hecho Terminé En media hora Fíjate En media hora de stream No es malo Yo he peleado Porque yo he tenido El castillo Pero justo Estaba esperando Ja 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 Adiós Adiós Nada Muy bonito El juego El Mario 3 Y yo me acuerdo Que Tenía un primo Que no me caía muy bien Pero ya no estamos Ya no estamos Con nosotros Él trajo En el NES La versión de NES Original El Mario 3 Ahí conocí el juego Más o menos Él no tenía La NES Sino que tenía Una consola Piratía Que se llama Se llama Creación Entonces voy a poner Cartucho originales De Nintendo Y de Famicom O sea De estos De estos Cases De esos que tienen 99 en 1 ¿Cachai? Entonces Él Había locales Para arrendar Cases No sé Cajaros Si te acordáis Que en Chimarrón Van arrendar Cases De Super Nintendo Y Hibby También Pues no sé Si se acuerdan Que hay locales De la vienda De juego También Y voy a arrendar Un juego De Super Nintendo Por ejemplo Te sale Luca Te sale Luca El día Agaché Una wey Así Y Una cosa así Y O la vez Que fueran De China En 1 Si 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 Entonces Mi primo Trajo El Super Mario 3 Era un cassette Grande La verdad Es el que nunca Conocí Los juegos De los cassette Antes Eran Grande La wey Entonces Jugué Vi el Mario 3 Y me encantó El juego O sea Que Es super bonito El juego La verdad Uno de los Yo considero Uno de los mejores Juegos De Mario Que hay Junto con el Con el Super Mario World La verdad Es un favorito También Es un favorito Porque yo Cuando tengo Toda la Super Nintendo Después Todo el Mario Al Star Y el Killer Instinct Era Yo pasaba Todos los días Jugando Incluso Jugaba Con antenas Y se me echaba A perder la tele Mi viejo Más enojado Que la chucha Me quitaba Hasta los cassette Para jugar Más enojado